Puss in Boots wey El gato con botas No he visto ni una pinche movie de ese wey Esta es la primera Este wey ya tiene una película wey Si? La segunda? Esta es la dos o la tres creo Del gato con botas nada mas Si Osea la primera se llama A Puss in Boots Osea Se ha curado la animacion Como que es? Jajajajaja 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 No Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Recae una vida Jajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Pero se ve bien, como que para el tipo de eso. ¡Suscríbete!